Es una persona que cumple su palabra. La cumplió con esta habilitación de espacios deportivos. Pero desafortunadamente, la administración que se está gestando en estos momentos se le olvidó. Ellos dijeron que iban a cambiar el rumbo y esto no se generó. Al contrario, esto estaba olvidado, estaba lleno, era un foco de gente que venía a drogarse. Gente que ya estaba abandonado, pero gracias a Gelasio y a todos los vecinos que están aquí aledaños, se logró rehabilitarla. Señor candidato, hoy que usted está aquí presente, le pedimos su apoyo para generar nuevamente que esto crezca. Que este esparcimiento se logre para beneficio de toda la comunidad. Esta zona de la ciudad es el único espacio deportivo que tenemos. Tenemos el índice que ha incrementado la delincuencia, ha incrementado la drogadicción. ¿Por qué? Porque no tenemos espacios deportivos. Y los que tenemos estaban abandonados. Pero hoy nosotros estamos confiados, los ciudadanos, la prensa que está aquí presente, estamos confiados que vamos a corregir el rumbo. Pero solo vamos a corregir el rumbo con Lalo Rivera. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, entonces le cedo la palabra al señor Gelasio Martínez, que nos va a explicar la situación que estamos viviendo en esta zona. Bueno, muy buenas tardes licenciado. Nada más le comento, aquí el área deportiva y la zona arqueológica, como ve ahorita todo está intergrafiado. Estaba hecho un desastre por los vecinos que están aquí acompañándonos, muy pocos, pero aseguran que también estaba bien abandonado. Todo estaba abierto. Aquí atrás también la privada que teníamos estaba abierto, del otro lado estaba abierto. Entraban a drogarse, con perdón de la palabra, entraban a hacer sus tonterías aquí. Sacamos como ocho o diez viajes de escombro, basura y todo. Cuando yo, ahora sí que agarré el cargo de responsable acá. Ya ahorita, gracias a Dios, vienen a correr las niñas, las señoritas, las señoras, o sea, hasta abuelitos vienen a correr en las mañanas. Un poquito más tempranito hubiera llegado y viera cómo la gente está corriendo. Y todos están contentos. Y gracias a esto, es a usted, porque usted lo hizo acá. Usted hizo el trabajo que se hizo. Pero, desafortunadamente, yo no estuve en ese tiempo. Y cuando yo llegué, bueno, ya estaba todo hecho un desastre. Ya ahorita, todos los juegos no sirven. No sirven los juegos. ¿Cómo se llaman estos gimnasios al aire libre? De plano, ya no están funcionando. Nos robaron el rotoplaz, nos robaron la bomba. De hecho, el cablerío de toda la electricidad también, inclusive el recibo de la luz, todavía me tocó pagar uno. Ahí tengo el recibo de donde yo fui a pagar 24 mil pesos. Y ahí lo tengo. Pero realmente yo con la gente que viene a jugar, los muchachos y todo, con ese mismo recurso se paga. Y realmente, pues también, ahora sí que en el estado de Puebla y la Junta Auxiliar se hace responsable. Cada presidente que haya pasado, nadie se hace responsable de esta zona. Y ahorita yo quiero rescatar esta zona y la zona, la parte de arriba, también es parte de la zona arqueológica. ¿Y cuéntanos de los baños? De los baños de plano no tienen ni lavabos, no tienen, o sea, no tienen nada. De hecho, ahorita si le echamos el recorrido en frente de toda la prensa, vamos a ver cómo está todo. Un poco más o menos de limpieza le doy, pero no es al 100% porque no tenemos nada. Sí, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Vic. Agradecerle a los medios de comunicación. Hacemos esta primera breve introducción. Reconocerle a la comunidad de aquí, precisamente, de la resurrección. Gelacio, en verdad agradecerte. A todos nuestros amigos acá ande, en verdad. Muchas gracias, Claudia. Porque además aquí hay varias ligas de fútbol. No solamente, además, participan los hombres, participan también las mujeres. Y felicitar a la comunidad, que es por la comunidad que este espacio se mantiene aceptable. Sin embargo, el gobierno municipal los ha dejado abandonados. Como ha dejado abandonados muchos de los espacios públicos de la ciudad. Ahorita quisiera que fuéramos a ver el recorrido solamente de alguno de los juegos. Vean la caseta, ni vidrios tiene. Y por supuesto, para que veamos las condiciones en las cuales están los sanitarios. Y me parece que eso no es digno para todos los habitantes de Puebla. Tener espacios públicos abandonados y en estas condiciones. Yo felicitar, Gelacio, en verdad, a toda la comunidad. Porque es la comunidad quien ha mantenido este espacio público. Pero yo les aseguro que mi gobierno municipal no los vamos a dejar abandonados. Y vamos a trabajar de la mano de ustedes. Y nos vamos a comprometer frente a los medios de comunicación. Para hacer una intervención en este espacio público. Y en los demás que vamos a mencionar en un momento. Así que le pediría a los medios de comunicación. Nos acompañarán a hacer un breve recorrido. Para que veamos cómo los juegos que dice Gelacio no funcionan. Las condiciones de los sanitarios. Y que esto, por supuesto, es inaceptable para los habitantes de esta junta auxiliar. Adelante Gelacio, por favor. Y que ahora se nos está comentando, ¿no? Pues imagínense, ustedes vienen aquí a hacer ejercicio. Cuidado, exactamente pasa lo que está viendo. A ver, vamos, ¿qué es? Tú vienes aquí a hacer ejercicio. Imagínense que los niños aquí del parque vienen a visitar. Imagínense el accidente que puede pasar en esta repía, ¿no? Con estas condiciones, ¿no? En un lugar en donde debiera de ser un espacio seguro para la participación de hacer el ejercicio, el deporte. Y sería muy lamentable, ¿no? En lugar de poder venir a hacer lo de manera segura, se convierte en un problema y una desentrada. Estos son los originales que puso el alojamiento. Un aplauso. Pero que ahora es oportunamente el sueño de mantenimiento. No, no sirven. Debería de hacer un mantenimiento de los mismos que están totalmente abandonados. Estos son los originales que puso el alojamiento. Un niño venga y lo mueva y el plano puede conectar. ¡Uf! ¡Uf! ¡Está pronto de caerse! ¡Cuidado! Con un niño que venga, desafortunadamente puede ser otra cosa. Sí, es muy lamentable, ¿no? Que tengamos estos espacios públicos en estas condiciones. No solamente se convierte en un problema, se convierte en un riesgo también para la salud y la integridad de las personas. Así es. Están desempuestos. Acá estamos. ¿Sí? ¿Está neco? No, no hay nada. Sí, esto ya tampoco ya no funciona. Lo que dice es que gracias a nuestro gobierno, tampoco hubo ninguna intervención, ninguna organización para poder, probablemente, acondicionar y mantenerlos. Vamos a ver, estos pueblos de acá ya en el espacio, como se encuentra aquí. Se le pide de la manera más atenta, tenerla alzada de distancia, por favor. Aquí le pide de la manera más atenta, tenerla alzada de distancia, por favor. Aquí podemos ver que ni siquiera, imagínese, que todo va, ¿no? Mira como se le dañan ahí, está subiendo, está con el riesgo que se puede atraerse. Igual. Claro. No, no, ya no funciona en nada. Ya no funciona, está roto buscable. Sí. Aquí no, todavía está acá. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, esto. Pero si todo ya está. Pero imagínese, vienen aquí los niños a jugar, porque no hayan propuesto la acidentación. Así es como están las ciudades compuestas, así es como nos las están dejando y es por eso que tenemos que corregir el rumbo, es aceptable que los espacios públicos, que deben ser cuidados por la autoridad municipal, pues estén en estas propunciones. Cuando yo hago lo que tenemos que corregir el rumbo, es exactamente eso. No podemos poner estos espacios en esta munición. Ah, también me dice el de las luminales. Ya no tienen las esferas. Este espacio, por ejemplo, debería estar totalmente iluminado para que las personas que quieran venir a hacer reporte también durante la noche, lo puedan venir a hacer de una manera segura. Ahí tenemos otra. No se encuentra en buenas condiciones. Y, insisto, se encuentra aún un final, porque ha sido gracias a la participación de los vecinos. Y sí, recuerdo que esto estaba totalmente grafiteado. Entonces, vamos a ver. Aquí debería ser un espacio para que también los fines de semana... Este es un registro, pero es un registro, pero no poner recursos y nada más lo explique en la tablita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es lo que yo le puse en una tablita y ahorita ya lo despegamos. Pero realmente esto... Y un registro de sal. Se puede ir hacia adentro. Sí, se puede ir. Y sí está altito, o sea, una altura de como de unos cincuenta. Unos cincuenta. Ahí está el registro, en la mera base para avisar. Sí, muy peligroso, ¿no? Y otra, pues también no tengo agua potable. Pero realmente lo estamos... Bueno, lo estoy comprando ahorita. Ajá. En sí, mira, ahí está la cisterna. Ajá. Y ahorita, pues, yo lo estoy comprando y lo meto de ahí en la monguera. O sea, la colaboración de los vecinos es lo que permite que por lo menos haya agua. Pero es gracias a la operación de los ciudadanos. No se igual que mete agua potable. Porque yo no tengo agua potable. No tiene... Ahí robaron el... Se robaron el... Se robaron el... La bomba. La bomba. Ya nada más. No hay ventana. No hay ventana. No hay ventana. Aquí están los mañellos. Y es lo que dice. Mira, cómo me dejan... Mira, me refiero, ¿por qué? Mire, mi agua, ¿cómo está? Este es para allá. Vamos a dejar el vistazo. Se les da la parte de los visitantes, se vea las condiciones, ¿no? No hay personas de comunicación ni la vamos ahí. Miren, no hay nada, no se puede. ¿Cómo está? No va a decir que bueno, ahora sí, uno sí, uno no. Descuidados, pero es que es increíble, ¿no? Que ya ni siquiera tengamos la posibilidad de la enegra, la inmanita. Se llevaron todas las condiciones, se llevaron todos. Todos, todos, todos se llevaron. De hecho, hasta las rejillas de aquí del campo también, apenas las puertas se lo robaron. Estas puertas yo que nunca, o sea, no fueron estas, fueron de aluminio. Y ahorita, pues, ahora sí con el recurso que yo saco de acá también de los puertos. ¿Por qué se lo repara? Lo estamos reparando todo. No, espérate. Gracias. No, ahí sí, de plano, no hay nada. Ahorita yo lo estoy agarrando. Sí, ya, ahora sí que sí también. O sea, en lugar de venderme espacios para el sanitario, para las mujeres y para hombres, pues ya desafortunadamente... Sí, ya se convirtió aquí en la bodega. Pero aquí, aquí se robaron las... ¿Cuáles son las? ¿Cuáles son las lavadas? Todo, todo se robaron. Ya con esto, la basura, para que no a los perritos no me lo piden allá afuera. Ya cuando pase el carro de la basura, ya se lo llevo. Pues no, bien, bien, gracias. Ya por esto, los leyes se pueden dar una idea de cómo nos encuentran estos espacios públicos totalmente abandonados. La... 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 Perdón, si no tienes... Esta repilla, al menos. La salida... Sí. Ajá. Es muy peligrosa, ¿no? Es muy peligrosa y en serio... Sí, un niño también se metió. ¿No se metió? No, imagínate, está muy alto. Sí, está muy alto. Y todas las rejillas también se lo jodan. ¿Tenemos el paso? Sí. Este es un poco también lo que yo les digo. Hola, amigos, ¿cómo están? Venimos aquí para que los medios se den cuenta de cómo están las cosas y hay que repartirlas. Gracias, gracias. Qué amable. Yo me pregunto, ¿no? Imagínense aquí el paso, ¿no? Del otro lado, hasta más. Del otro lado, hasta más. Imagínense, aquí se supone que el paso sintético es para poder dejar a los comunistas. ¿Ves cómo están? No. No es posible. No, no merece contener una ciudad así. No, no merece contener espacios abandonados. Aquí solamente, no solamente podría, solamente, tal, la tarjeta deportiva. Sí, así es. No podemos tener eso. Me dice que no pasa. Sí, quieren entrar los comunistas también. Yo les voy a amarar para estar con alambre, con palos. No, no, no. No, no. Aquí también. El tiempo del alambrado. Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas. Aguas, aguas. Este es el pasto sintético que tenemos en varias de las canchas de la ciudad. La única, yo he visitado la de Sonaca, por ejemplo, el espacio público se encuentra totalmente abandonado. Varios de los parques y espacios que ahorita les vamos a mostrar y mencionar tienen circunstancias similares. De esto se trata de esta elección, de corregir las cosas y los espacios cruzados como esta. Bien, vamos a mostrarle a los medios lo que vamos a realizar. Gracias. 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 A continuación, cedemos la palabra al candidato Eduardo Rivera Pérez, quien nos hará la presentación de la propuesta Ciudad de Diez. Gracias. 5, 4, 3. 5, 4. Bien, amigas, amigos de los medios de comunicación, nuevamente a Gelacio agradecerle a toda la comunidad aquí de La Resurrección que nos acompaña. Como les comentaba, ahorita que estuvimos recorriendo este espacio público, que cuando yo fui alcalde se invirtieron más de 6 millones de pesos. Tenemos varios espacios públicos así abandonados en la ciudad. Como ya les comenté, no es el único. Y por eso queremos hacer esta presentación breve de este proyecto de los 6 que yo he mencionado en el arranque de la campaña de Ciudad de Diez. Y hace 7 años nosotros rescatamos este espacio aquí en el Cerro del Marqués y aquí en La Resurrección, junto con Cande en ese entonces también como líder. Ella fue una gestora importante y varios de los vecinos acá en donde pavimentamos varias de las mil calles dentro de esta zona. Y por supuesto, reiterarles que no podemos permitir que la ciudad siga por este mal camino. Hay que corregir el rumbo. Los vecinos aquí, con su participación, han podido empezar a enderezar el barco. Han podido que el espacio esté limpio. Yo vine e insisto y le decía a Gelacio hace algunos meses y estaban en verdad los baños en peores condiciones aún de las que hoy se encuentran. Y el parque estaba también en peores condiciones de las que aún hoy se encuentran. Sin embargo, la participación de los vecinos han hecho comunidad y lo han venido rescatando. Pero el gobierno ha estado ausente y eso no lo vamos a permitir. Yo por eso quiero concentrarme en hacer esta Ciudad de Diez, porque me indigna que nuestros hijos no puedan pasar en un espacio público seguro como el que acabamos de ver. Que no sirvan los gimnasios al aire libre que se instalaron. Me indigna ver que las canchas se encuentren en esas condiciones. Yo les preguntaría a los vecinos, a los reporteros con profundo respeto. ¿Les gustaría que nuestros hijos estuvieran jugando en canchas en estas condiciones? Por supuesto que no. A mi nieto, yo la verdad no me gustaría que estuviera jugando en una cancha en estas condiciones por el riesgo, por supuesto, que puede tener. Y por lo tanto, en esta ocasión queremos hacer la presentación de este proyecto de Ciudad de Diez. Y la primera propuesta es esta. Vamos a rehabilitar y pavimentar otra vez más de mil calles en mi gobierno. Vamos a lograr por segunda ocasión en esta administración tomar esta demanda importante de nuestras juntas auxiliares, en donde hace falta todavía drenaje, agua potable, pero por supuesto la pavimentación o relaminación de las calles. Y vamos por mil nuevas calles más durante mi gobierno. Vamos a corregir el rumbo y vamos a rescatar 150 parques en toda la ciudad. ¿Para qué? Para que todas y cada una de las familias de nuestro municipio puedan disfrutar de esos espacios. Me encargaré de que la ciudad esté 100% iluminada, sobre todo, por ejemplo, estos espacios públicos. Y en el caso de este espacio deportivo, nos vamos a comprometer para que durante los primeros cuatro meses sea uno de los que esté rehabilitado y totalmente funcionando. Eso no tenga la menor duda que los primeros cuatro meses de mi gobierno estará realizado este proyecto. Me han pedido en estos recorridos, en esta campaña, muchas solicitudes de poblanos y poblanas que quieren mejorar su calle, que quieren pavimentar su calle, que quieren que se arregle su espacio público. Y quiero pedirle el apoyo a los medios de comunicación para que cualquier poblano, poblana, cualquier líder de colonia, cualquier presidente de unidad habitacional o de colonia, que quiera que su espacio sea rehabilitado durante mi gobierno, ya está abierta en mi página de internet, en eduardoriverapérez.mx, en donde podrán ingresar y podrán registrar la calle, el parque o el espacio público que tiene que ser rehabilitado. No tengan la menor duda que vamos a corregir el rumbo de Puebla. Estos son espacios públicos que se requieren estar de manera digna para el uso de todas las poblanas y poblanos. Y aquí traemos el render, si me permiten, de algunos otros ejemplos. Pueden ver cómo está tan bien, como les mencionaba, Infonavit San Ramón. Aquí ustedes tienen un ejemplo. Yo lo que les decía es que así como se encuentra esta cancha de pasto sintético en pésimas condiciones, pues vean este de Infonavit San Ramón, en donde también ya los ciudadanos nos han solicitado que también sea un parque, un proyecto recuperado. Sí, las condiciones en las cuales, pues es un terreno totalmente valido, sin atención. Entonces, esto se encuentra así, y la manera en la cual nosotros lo vamos a entregar en nuestra administración, pues va a ser también ya una cancha rehabilitada, con pasto sintético totalmente acondicionado, el espacio público totalmente iluminado, para que pueda ser utilizado por los vecinos de Infonavit San Ramón. Aquí tenemos otro ejemplo del parque de Castillotla. Cuando yo les digo las circunstancias en las cuales se encuentran los juegos, o cómo están los parques abandonados, vean el graffiti que tenemos aquí en este parque real de Castillotla. Vean, por supuesto, la basura, olvidado. Vean nada más la cantidad de basura que tenemos, porque esta es una foto actualizada. Y no hay tampoco ninguna intervención del gobierno de la ciudad para tratar de que este espacio esté de manera digna. Y así como lo encuentran, nosotros nos vamos a comprometer a entregarlo de esta manera. Totalmente rehabilitado, en donde los espacios estén limpios, donde acabemos con el graffiti, donde haya juegos que por supuesto puedan ser utilizados por los niños. Y uno más, aquí por ejemplo tenemos este, los Infonavits, ¿no? Veamos este mismo, ¿no? De Infonavit, la victoria. Ya también las condiciones en las cuales se encuentra son pésimas. Tampoco se está manteniendo y cuidando el área verde. Los juegos, por supuesto, ya se ve que también tienen muchísimos años. Y lo que requerimos es que estos espacios también nos vamos a comprometer dentro de estos 50 parques a que se encuentren de mejores condiciones, ¿no? Con basureros para que obviamente estén limpios, que estén perfectamente limpios, que puedan tener juegos adecuados, ¿sí? Que estén perfectamente iluminados. Así que, amigas y amigos de los medios de comunicación, esta es la ciudad de 10 que vamos a lograr. A corregir el rumbo con más de mil nuevas calles, nuevas y relaminadas. Con más de 150 parques rehabilitados. Y, por supuesto, con una ciudad 100% iluminada. Y como dice el compromiso, aquí con Gelacio, Gelacio, quédate tranquilo, que no te voy a dejar solo. En verdad, yo te felicito por este trabajo generoso. Eres un ejemplo para la comunidad y para Puebla. Tú y toda la comunidad que te apoya para sacar adelante este espacio público. En verdad, mis respetos. Pero no te voy a dejar solo, Gelacio. Muchas gracias. Vas a tener un gobierno aliado y vamos a sacar en los primeros cuatro meses a comprometernos a entregar este espacio como lo merecen. Limpio, digno, que sirva y que, por supuesto, todos y cada uno nosotros podamos disfrutar. Pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y gracias también a los medios de comunicación por su presencia. Que tengan excelente día. Gracias. 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 Gracias.